Como todos podemos ver, percibir, estamos mejor. Tenemos más camas disponibles, tenemos un sistema de salud menos estresado, claramente. Pero eso no significa que tengamos que relajarnos. Hemos hablado mucho de eso en estas dos horas de reunión. La situación epidemiológica es buena, es mejor, pero hay circulación viral, hay pacientes todos los días que se internan, hay muchos menos fallecidos por suerte, pero todavía hay, diariamente hay algún caso en toda la provincia. O sea que es importante el mensaje de no relajarse, distanciarse, usar el barbijo, lavado de manos, todo lo que repetimos todos los días, es muy importante para no generar brotes y que vuelva y otra segunda ola y todas esas cosas que pueden ocurrir. No solamente la gente tiene que cumplir el protocolo, sino el comerciante, el shopping, el supermercado, el bar que quiere abrir, porque si no van a generar diseminación del virus y le van a sancionar el lugar. Entonces son cosas muy importantes. La gente tiene que cumplir el protocolo y no ir a los lugares donde no se cumple el protocolo. Eso es lo más importante. La conciencia colectiva y la conciencia del comerciante para que no le cierre su lugar, que pueda seguir trabajando y que no disemine una pandemia. Nosotros entendemos que la provincia de Salta va a continuar en estapa de distanciamiento. Esta situación que recién describía el doctor Aguilar, de estabilidad, incluso de baja en los casos en la provincia, están dadas las condiciones para que continuemos en distanciamiento y no en aislamiento, como hemos estado semanas anteriores. Bajo ese criterio vamos a mantener gran parte de las medidas, vamos a hacer algunos cambios en algunos horarios, extendiendo algunos horarios puntuales, pero básicamente en gastronomía va a continuar el horario hasta la 1 de la mañana, va a continuar la limitación de circulación entre la 1 de la mañana y las 6 de la mañana, va respecto a misas, por ejemplo, se ha pedido su ampliación, van a poder funcionar las actividades religiosas hasta las 22 horas, respecto a los comercios en general hasta las 21 horas, en lo que tiene que ver con los centros comerciales, los shoppings, van a poder seguir trabajando hasta las 22 horas y ya se ha previsto, se está viendo la posibilidad que las semanas, los días previos a las fiestas puedan incluso ampliarse ese horario, eso va a quedar a consideración en las próximas semanas. Pero básicamente, bueno, esperando el decreto nacional, en donde suponemos nosotros que Salta va a continuar en la etapa de distanciamiento, hemos tomado estas decisiones, básicamente de modificar algunos horarios que se van a publicar ya en detalle cada una de estas actividades, cuando conozcamos la definición de nación. Bueno, el 1 de diciembre se ha firmado un convenio entre Jujuy y Tucumán, el turismo regional y lo que han definido justamente en ese convenio, básicamente los que vengan a la provincia de Salta tienen que venir con la declaración jurada y el registro único de ingreso a Salta, que eso es el requisito que se exige tanto para esenciales, residentes y en este caso gente de otras provincias, caso de Jujuy o Tucumán, que vengan a Salta por turismo, deben tener ese registro único de ingreso, además de la documentación que se pide a nivel nacional. Gracias por ver el video.